Ahora sí, vamos a ver quién levanta la mano, quién es el valiente o la valienta que quiera probar este pulpo al ajillo. Pero es un pulpo al ajillo endiablado. ¡Ahí les va! Ahora, esta receta que les voy a compartir, que es un pulpito adobado a la diabla, bien picoso también, lo pueden hacer con menos chile. ¡Ahí les va! Pero hoy no es chile con toño, entonces le vamos a dar duro. Fíjate aquí a tus alumnos, ¿eh? Fíjate a los alumnos. ¡Ahí les va! Aquí tomando nota. Yo también le traigo el banco. ¡Ahí les va! Nos podemos ir para ambos lugares. O hacer lo picocito rico, que es ancho, un poquito de árbol y un poquito de puya o guajillo que pica, como le dicen. Ok. O al chile para los valientes que están aquí presentes. Ya casi, casi parece canción ranchera. Un poquitito de esto y mucho chile árbol, chile puya. Y ahora sí, agárrense. Con todo y semillas, nada más sin el pedúnculo. ¡Ah! Venga. ¡Órale! Vamos a empezar. Ya tengo aquí pulpito cocido. No lo compren cocido por piedad de Dios. Cocínenlo ustedes en casa. Ahí en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, ya tenemos un par de recetas donde cocinamos pulpo. ¡Sí! Ahí la puede ver usted. ¿Va? Tenemos agua bien caliente. La salsa es bien rápida y bien fácil. Mire, sartén bien caliente. Aquí vamos a cocinar el pulpito, lo vamos a guisar, pero primero, por este sartén, lo vamos a ir sazonando con chiles. ¡Uy, sí va a ser! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un ancho. Y ahí van. Es para más anchos. Todos estos puya. Recuerdes al chile con Toño. ¡Más! ¡Más! Un par de árbol más tranquilo, ¿no? Ya que luego está Luego están llorando Venga, luego están llorando Ahí los quiero ver Miren, tostamos un poquito así Tenemos también ajitos Unos cuantos ajitos que ya previamente tosté Pero lo aventamos aquí Para darle el buque al sartén Que se quede con ese saborcito picocito Pasa al agua Se va a remojar Y se va a licuar Sal y vinagre blanco Así de fácil Bastante vinagre blanco Bien fácil esta receta Con esto vamos a hacer unos tacos increíbles Le vamos a poner guacamolito Y le vamos a poner chicharrón Prepárese con esto Es para hacer taquitos Ahora si que se lo quiere estar zampando así Con arroz blanco se lo recomiendo Pásamelo adobito mi queridísimo José Ra Pásamelo, ahí estás Listo Para que veas Venga para acá También en 45 segundos 45 segundos Venga para acá mijo Ay Dios Ahí te va a ver Huele mijo Huele verás Mira Sí huele rico Huele rico Huele rico pero si está picoso Sí pica, sí pica, sí Cómo no Tenemos aquí el pulpito cocido Como les digo Por favor no lo compren cocido Cocínenlo en su casa Por favor mi gente Mira ahí les va Es como el pacotilla Ahorita les platico Miren El qué Es como el pacotilla Ahí les va Acá tengo un ajo crudo Que miren el adobo ya trae ajos asados Ay Dios Yo les recomiendo que le agreguen Más ajito para dorarlo Va que va Les va a quedar mucho mucho más rica Ya le habíamos agregado al adobo ajos asados Aquí es ajo crudo que vamos a saltear todo junto Ok, listo para más fuego Claro Sartén bien caliente mija Con la calaca Acá está la calaca Venga Ya patenta Ya saca tu venta de calaca Qué bonito Ajo Ahí les va Ahí viene el fuego Ajito Luego vamos a agregar Alejado del fuego Alejado del fuego Vamos a agregar el pulpo ¿Por qué? Porque luego se les puede hacer una llama ahí Pegado a la ¿Sí me entiendes? Híjole, está Muy bravo Está bien bravo Ahora sí Quiero ver quién va a ser el valiente O como dije La valienta ¿No? Venga Así Vamos a poner Bien, bien rápido Se va a sofreír Ay Dios Un poquito más Esto lo podemos dejar para otro guiso Y ahora sí, mi queridísimo Zeta Pon cuidado Que hay ahora sí viene el ingrediente Ay Toñito Que va a poner en llamas todo Esto tengan mucho cuidado Por favor en casa Los chamacos no pueden estar alrededor Eso para adultos Ojalá esté asegurado el foro, hermano Miren ¿Pero qué le vas a poner? Acá tenemos oro oaxaqueño No me digas Ay, me escalo Ay, ay, ay Danos a oler Hoy quiero decir salud Por todos los taxistas Toda la gente Es cierto Con la que viajo todos los días Yo ando en taxi mucho ¿Cuánta lana debes? Son re buenos carnales Por todos los taxistas Les va un saludcito Con oro oaxaqueño Mezcal, señor Ay, guárdame un poquito ¡Juego! Mira, ahí lo va Pulpito cocido Primero que nada Eso es lo primero Que deberían de hacer Si es que no tienen el pulpo cocido No lo compren cocido, por favor Jamás Lo cosen Luego tienen chile ancho Puede ser pasilla también Pero muy importante Chile puya Chile de árbol Ajo asado Todo tostadito Luego se pasa en agua muy caliente Se licúa muy, muy bien Con vinagre blanco común y corriente Sal gruesa Y ya tienes tu adobo Tú se lo agregas al pulpo Y esto es bien importante ¡Qué rico! Hay que marinarlo Aproximadamente unos 20 minutos como mínimo Aproximadamente unas 2 horas como máximo Porque tiene ácido Y puede hacer chicloso el pulpito Si se te pasa el tiempo ya no hay Absorbe Ya hervió Bueno, ahí les va Ahora sí, tenemos aquí tortillitas Voy a armar unos tacos Y vamos escogiendo Chavalos, ¿a quién les gustaría ver qué es en Chile? ¡Ay! ¡Al garito! A mí me gustaría el que se quedó en lugar de Orange ¡Ah! Nuestro productor El patrón El patrón del mal Sí, el patrón del mal ¡Mati! 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 ¡Claro! ¡Chéquense! ¿Pero sí te pasaron el sueldo de Joana? ¡Claro! ¡Eso no! Ah, no, entonces que no es en Chile ¡El deseo de los caballeros! Oye, ¿y qué tal Mónica? ¡Mónica! 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 Sí, Mónica ¿Dónde está Mónica? Mónica, les vamos a decir quién es Pertenece a la producción Y es la que edita las... ¿No está? Bueno, para eso siempre está la señorita Camani ¡Para eso está siempre, Daniela Camani! ¡Ese Camani! ¡Venga para acá! ¡Cómo! ¡Venga, ahí les va! ¡Chéquense! Pulpito, guacamole Un guacamole común ¡Oh! Y luego aquí viene esta parte Que es sensacional Un pedacito de chicharrón ¿Ok? El chicharrón y el pulpo Se lleva increíble Hemos sido muy buenos amigos Yo y esta mezcla Por muchos, muchos años Y ahorita van a ver Aparte de picoso Va a estar buenísimo Entonces Yo voy para afuera A buscar a las víctimas ¿Va que va? Mientras termino Y mientras escojo Vamos a ver la receta en pantalla Mi gente querida Por piedad de Dios ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! Es que claro Lo voy a presentar Ya en taquito O así en el plato Se ve muy chulo también Sí, claro O también la gente de maquillaje Que bastante chamba hace Exacto Hay que darles a probar Bastante Venga Eso ¿Cómo ven los de maquillaje? Venga para acá ¿Entran a Chile? Venga para acá A don Antonio Vamos para acá primero Miren, venga para acá Ven, chiquito Ven, chiquito Mira, él es Edgar Ahí está Camarógrafo Hermano del alma Vamos a ver Agarre usted uno Vaya probándole, mijo A ver si es cierto Esto es al chile con Toño Eso es un pulpo a la diabla Con todo el coraje del mundo Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos